Bueno, antes de arrancar, por supuesto quiero agradecer a Piamonte por habernos dado este espacio tan valioso y la posibilidad de llegar con información a una gran cantidad de agencias para que conozcan cómo está hoy la compañía con sus fortalezas y con sus proyectos en danza, ¿no? Y qué está haciendo, por eso la presentación se divide en tres, de algún modo, una que conozcan un poco mejor la empresa que respalda el servicio de asistencia al viajero, la que elige Piamonte para proteger a sus pasajeros y por otro lado también la situación actual que estamos haciendo o que hicimos con los casos de COVID y un breve resumen de los productos que pensamos para futuro y los actuales. Así que yo voy a apagar mi camarita para que ustedes puedan ver bien el video que voy a correr ahora y no tengamos problemas de cortes en este nuevo modo de dar capacitaciones. Así que les agradezco de nuevo a todos las ganas de querer seguir aprendiendo y prepararse para un futuro mejor. Universal Assistance, buenos días, habla Juliana, ¿en qué le puedo ayudar? Gracias. 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 Así que la idea de esto, de este video, era un poco mostrarles cómo era la operación o la cantidad de casos o los números duros de la compañía hoy en Latinoamérica. Pero les cuento un poco el global, ¿no? Nuestra compañía nació hace más de 40 años, con lo cual la experiencia y la trayectoria nos hacen una de las empresas más fuertes en el mercado. Y hace dos años el grupo Zurich decidió crear una, o desarrollar su línea travel comprando empresas de asistencia al viajero en todo el mundo. Bueno, compró 17 empresas de asistencia al viajero y en Latinoamérica nos eligió a nosotros. Con lo cual, bueno, estuvimos muy orgullosos en su momento y más aún ahora, donde el respaldo de las empresas que están detrás de los servicios es uno de los puntos más importantes o que más valora la gente de viajes, el pasajero, digamos, la cadena de intermediarios y el consumidor final. Entonces, realmente todos conocerán lo que es Zurich, también su trayectoria, que es mucho más que la de Universal Asistencia, y bueno, en una nueva etapa y con nuevos objetivos que tienen que ver con mejorar la experiencia del pasajero, ¿no? Bueno, aquí en esta diapositiva les resumimos la empresa a nivel global, a nivel mundial, con las diferentes centrales operativas, con dos millones de llamados atendidos anualmente. Aquí tienen algunos números que demuestran realmente la fortaleza de la compañía. Más de 20.000 prestadores a disposición. Piensen que la red de prestadores, que es como el corazón del servicio, hoy en día está, con estas 17 empresas de asistencia al viajero, muy desarrollado, muy ampliado. Todos nuestros prestadores se comparten con los prestadores de los países, de las empresas de otros países, y eso hace que tengamos mayor disponibilidad, mejor calidad de prestadores, mejores acuerdos, y impacta finalmente en la experiencia del pasajero, que como les contaba, es uno de los objetivos principales del grupo Zurich y de Cavermore, que sería nuestra central, o nuestro referente en el mundo, ¿no? Nosotros reportamos acá a Cavermore, que fue la primera empresa de asistencia al viajero que el grupo Zurich compró para desarrollar, como les decía, la línea Travel, la línea de seguros de viajeros. Muy bien, 3.000 personas a nivel global, por ahí en el video ustedes veían que eramos menos, pero ese era un video de números de Latinoamérica. Y bueno, 500.000 casos por año, ¿no? Atendidos, que es un número que realmente impacta, porque cuando no estás adentro del negocio, no te das cuenta lo necesario y lo importante que es contar con una asistencia al viajero. Bueno, a ustedes les debe pasar, ¿no? De hecho, los pasajeros hasta ahora yo creo que tenían muy poca conciencia de la importancia de contar con una cobertura médica, que tenga un buen respaldo y que en estos momentos de crisis mundial y de una situación totalmente inesperada, salga a dar una respuesta. Así que bueno, un poco contarles la empresa en función de números y que se queden con el mensaje también que hoy somos en Latinoamérica la empresa con mayor respaldo, la empresa con mayor respaldo en la región. Y eso hace que, bueno, que tengamos una espalda diferente, una flexibilidad diferente, y que, por ejemplo, a la hora de cubrir casos de COVID que están excluidos como pandemia dentro de condiciones generales, hayamos salido de esas condiciones generales y hayamos cubierto a los pasajeros que estaban en viajes. Pero bueno, más adelante vamos a desarrollar cómo nos comportamos como asistencia con el COVID. Pero bueno, este es un ejemplo de por qué elegir una empresa como la nuestra que no terceriza los servicios con otras centrales, con otros servicios de asistencia al viajero, sino que tiene una central operativa propia, médicos auditores propios dentro de la central, y que cuida mucho la salud, ¿no? Nuestro, de hecho, nuestro core business es la asistencia al viajero y el producto de asistencia al viajero en su mayoría, o el 80%, diría, está abocado a la asistencia médica. Y bueno, para nosotros eso es muy importante. Bueno, pasamos a la próxima. Dentro de mejorar la experiencia del pasajero, que es uno de los objetivos principales de la compañía, está la experiencia que tenga el pasajero antes del viaje, durante el viaje y post viaje. Y para eso, les mostramos rápidamente cuál sería la vida del consumidor dentro de la compañía, del cliente, ya sea agencia de viajes, pasajero, mayorista. Nosotros queremos, y nuestro objetivo es que todas las personas que tengan contacto con nuestra empresa, tengan la mejor experiencia posible. Por eso, nuestro departamento de marketing también nos ayuda con herramientas de comunicación, para que estemos presentes en las redes sociales, que podamos dar información, que el consumidor final tenga una conciencia más fuerte y los ayude a ustedes a poder comprar un servicio de asistencia al viajero. Durante el viaje, por supuesto, darles un servicio ágil a través de una aplicación, que fue una de las últimas novedades, porque de la mano de mejorar la experiencia del pasajero viene la inversión tecnológica, ¿no? Cómo yo me adapto a las nuevas necesidades de ese viajero, que es diferente. Y mucho más lo fue cuando no podía salir de su hotel o de su domicilio para ir a una guardia médica, ¿no? Así que, bueno, nos vamos adaptando a los cambios, invirtiendo en tecnología y estando presentes en todos los puntos de contacto que tiene nuestro cliente con nuestra compañía. Y, finalmente, en lo que es el post-viaje, tener la posibilidad de evaluar la asistencia que tuvo el pasajero, de ayudarlos a ustedes a renovar, por ejemplo, coberturas anuales, de saber, de algún modo, cómo usar la aplicación para poder hacer los reintegros en forma independiente y no tener que presentar papeles, o sea, justamente agilizar todos los trámites que tenga que hacer el pasajero post-viaje. Así que, bueno, en líneas generales contarles un poco cómo nos preocupamos y en qué estamos trabajando hoy, al ser ya dos años, después de dos años de ser Grupo Zúrich, que para nosotros fue un cambio muy importante y muy bueno, hacia adentro y hacia afuera. Bueno, con respecto a la inversión tecnológica, como todos saben, el primer medio de comunicación del pasajero era el teléfono, ¿no? Todos podíamos llamar a números gratuitos, cobró revertido, pero de a poco fue cambiando la modalidad de contacto y pudimos invertir en una aplicación donde ahora el pasajero, con esa aplicación, teniendo Wi-Fi por supuesto, a hacer un llamado, un llamado desde la aplicación, tener su cobertura disponible, chatear con el operador, que no es un robot, sino es una persona, un operador telefónico, un operador de asistencias, y que es la novedad y lo que creo que hoy hizo la diferencia en este momento, tener acceso a una teleasistencia médica, a una videollamada con un médico. Todo esto, por supuesto, fue muy bien pensado, trabajado y elegido, y sobre todo, apostando a, nuevamente, que el pasajero, dentro de lo malo que le esté pasando, le ponga la mejor solución posible. Bueno, así llegué yo, por ahora, entonces voy a pasar mi palabra a Matías, que va a profundizar un poquito más en la aplicación. Buenas tardes a todos, gracias Iba, buenas tardes a todos, espero que estén bien, y que esta distancia solo sea personal. Aplaudo a todos ustedes por las ganas de seguir sumando información de cara al futuro. Entonces, acá es donde entro yo a contarles un poquito de esto más en profundidad, ligado a la aplicación, y cómo funciona. ¿Cómo es esto? Cualquier pasajero de Universal Assistance, que tenga una cobertura nuestra, tiene la posibilidad, sin cargo alguno y sin dificultad, desde el Apple Store, o desde el Play Store de su móvil, o su tablet, bajarse la aplicación de Universal Assistance, exactamente colocando en el buscador Universal Assistance. Una vez que la persona se baja a la aplicación, lo único que va a tener que hacer, es como bienvenida, es colocar su DNI. Es el mismo DNI que ustedes dieron, o no, o le dieron a Piamont, para emitir su cobertura. O sea que no tienen que hacer nada, nada fuera de lo común, más que colocar el DNI del pasajero. Una vez que se coloca el DNI, inmediatamente la aplicación va a traer el voucher que tiene relacionado ese DNI al aplicativo, y lo va a pegar allí. Digamos, lo va a machear, por decirlo de alguna manera. Espero que se interprete. Lo que va a ocurrir es que ese pasajero, virtualmente en la aplicación, y va a poder ver qué cobertura tiene, cuál es la vigencia, y cuáles son los beneficios de esa cobertura. Es decir, no es que no va más en el papel impreso, porque por supuesto sabemos que hay muchos pasajeros que les gusta tener todos los papeles y viajar con eso, pero esto es una forma nueva, una propuesta nueva para aquellos que sí se animan a esto. Ninguna de las dos está mal. Lo que ocurre es que el aplicativo nos permite definitivamente tener más servicios y rápidamente a disposición. Más allá de mi asistencia, de la posibilidad de conocer qué cobertura tengo, tengo muchas posibilidades. Como decía Iba recién, tengo la posibilidad solo a un touch, solo eligiendo líneas de asistencia, de comunicarme con la central operativa directamente, sin más. Me comunico una vez que toco. Tengo la posibilidad de eligiendo chat 24-7, tengo la posibilidad de chatear con una persona de la central operativa, con un operador. Como bien decíamos anteriormente, ese operador es exclusivo de asistencia médica. No se dedica a otra cosa. Es un operador que necesita una asistencia estando de viaje. Por lo tanto, es un... No... Es un... Quien va a atenderlos del otro lado. Y por supuesto, como decíamos anteriormente, también vamos a tener otras alternativas, como por ejemplo el reintegro online, que ya vamos a hablar, cómo es que funciona a través del aplicativo. Pero permítanme una opinión personal acá. Creo que la estrella en todo esto es la teleasistencia. Definitivamente es algo que podemos acceder a través del aplicativo, solo marcando la alternativa o eligiendo teleasistencia como opción, la aplicación inmediatamente, inmediatamente, nos va a dar los pasos a seguir, ¿sí? Para poder avanzar con ese pedido. La teleasistencia no es ni más ni menos que una videoconsulta, que hoy parece algo natural y normal en este nuevo contexto, en nuestro escenario, ¿verdad? Pero bueno, esto no es de ahora. Esto ya hemos comenzado hace algunos meses, pero ahora ha tomado otro color, ha tomado otra dimensión el uso de la teleasistencia. Esto es, que un pasajero estando de viaje, sin importar dónde esté ni cuándo lo pida, porque esto está disponible todo el tiempo, en cualquier horario y en cualquier día, un médico se comunique por videoconsulta a través del aplicativo que él tiene bajado, se pueda comunicar y pueda interactuar con el pasajero en el momento y en ví. Esto trae inmensas ventajas desde todo punto de vista. En primera instancia, lo que pretendíamos era una experiencia distinta. Si ya sabemos que atenderse afuera realmente es una angustia importante o genera una angustia importante en el pasajero, bueno, tratemos de alivianar esa carga y pongámosle un médico que hable no solo español, digámoslo hablando mal y pronto, que hable argentino. Lo va a llamar un médico argentino a su aplicativo una vez que lo pida y va a conversar con él a ver qué le ocurre y a partir de ahí va a diagnosticarlo y a partir de allí el tratamiento y ese pasajero va a tener su problema solucionado en 15 minutos. Esto es decir, desde que pido la consulta hasta que el médico me llama, no debieran pasar más de 15 minutos. Diferencia inmensa con respecto a lo que anteriormente utilizábamos. Sigue en vigencia, pero digo, esto de derivar a una clínica o esto de mandar a un médico a la casa hoy parece realmente una epopeya, ¿no? Realmente que alguien vaya a algún lugar en este contexto es complicadísimo. Entonces, este es un medio fabuloso, no solo en este contexto, sino en el mundo que va a venir. Créanme que en el mundo que va a venir la teleasistencia va a ser la estrella de nuestro producto, ¿sí? Y verdaderamente esto está a disposición para cualquier problema de atención primaria. Es muy importante eso que todos lo tengamos presente y que le podamos a los pasajeros esto, ¿no? Que solo llamemos por esta vida si es una consulta de las sencillas, ¿no? De las que imaginamos todos con nuestra lógica que podemos resolver telefónicamente. Ningún cuadro en donde la vida esté en juego ni ninguna complicación que no se pueda resolver en el domicilio sería algo que el médico va a poder ayudarlos, ¿sí? Por supuesto lo va a guiar, pero no es la idea. La idea de aquí es resolver el 90% de nuestros casos, de nuestros problemas. La mayoría va, son casos sencillos. Entonces, desde este momento, 15 minutos en que pido, yo desde mi reposera, desde mi habitación, desde el parque temático, desde el bus donde estoy yendo hacia la visita, digamos, evito perder tiempo. Acercamos distancias, pero no solo en tiempo, sino en idioma. Imagínense, estando en un destino exótico, pedir un médico verdaderamente es una complicación luego el relacionamiento con ese médico. Entonces, esto achica distancia a todo nivel. Creemos que de primerísima calidad, que tienen que saberlo. En definitiva, queremos mostrarles qué es lo que pasa en este contexto, en esta coyuntura mundial con la teleasistencia. Bueno, definitivamente lo que pasó es que explotó en el aire la teleasistencia. ¿sí? que obligadamente todos tengamos que recurrir a un medio. Bueno, nosotros ya lo teníamos disponible. Lo que ocurre ahora es que lo hacemos visible y queremos que ustedes lo hagan visible a sus pasajeros, a sus futuros pasajeros y a los que tienen actualmente. Esto lo tienen todos. Todos lo tienen la posibilidad. No hay ningún pasajero que no tenga universal que no pueda tener la capacidad de acceder a esto. Sin ningún cargo, sin ningún costo de extra. Y créanme que el 85% de los pasajeros 87, mil disculpas, de los pasajeros que utilizan este medio se les soluciona el problema en esa llamada. ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir? No vuelven a llamar. Es decir, el pasajero solucionó su problema de salud en 15 minutos. Es una ventaja inmensa y sería realmente una pena que ni ustedes ni fundamentalmente los pasajeros aprovechen este canal y es un éxito verdaderamente. ¿sí? Y por último, yo quisiera hablar de la última incorporación a la aplicación que son los reintegros. ¿sí? La posibilidad de avanzar a través del aplicativo solo con un touch de acortar. Seguimos hablando de acortar distancias y les pido disculpas si sueno reiterativo pero no no tiene que ver con otra cosa. ¿no? Que achicar las distancias. Estar más cerca y darle más beneficios a una persona. A un pasajero. Y entonces esto propone a través de la aplicación que cualquier persona sin importar el día la hora y de forma ágil no tener que ir a ninguna oficina ni presentar un reintegro a través de la aplicación definitivamente es que se va a encontrar con su dinero depositado en los tiempos que corresponda en su cuenta corriente o caja de ahorro. Tiene más que hacer. Ya proponemos que no vayan más a las oficinas. Proponemos esta vía como una solución a los problemas de nuestros pasajeros no solo en esta coyuntura vuelvo a decirlo porque no es solo en esto ya estaba en funcionamiento y nos gustaría también que la gente sepa que esto es un beneficio que tienen a disposición. ¿Sí? Es realmente son muy buenas noticias para la gente que tiene este producto y lo puede usar y sin carga. Yo por lo pronto le voy a dar ahora a Patricio que es el ejecutivo comercial nuestro representante comercial para Piamonte quien nos va a ayudar ahora con algunas cuestiones ligadas a a nuestra compañía y que hizo con referencia con sus pasajeros. Muchísimas gracias. Bueno muchas gracias Mati y Iva también le quiero agradecer a Piamonte por el espacio y a todos los que están conectados por su tiempo muchas gracias. Bueno queremos estar cerca ante esta pandemia global que es el coronavirus desde Universal Assistance desde un primer momento en el que esta nueva enfermedad se comenzó a propagar por el mundo la compañía tomó la decisión de cubrir y asistir a todos los pasajeros aunque la pandemia está excluida por condiciones generales. aquí van a ver algunas de las piezas que estuvimos compartiendo con el mercado dando las novedades que fueron surgiendo momento a momento con lo respecto a esta enfermedad. Con respecto a la prevención con respecto a la prevención también preparamos junto a nuestro gran equipo de marketing además de las piezas que vimos hace un ratito players con tips y medidas para prevenir el contagio y así juntos poder aplanar la curva. Hay unas medidas que ya son las que la mayoría hemos visto en muchos canales que son como bueno lavarse muy bien las manos cubrir nuestras bocas y narices con mascarillas al toser hacerlo en el pie interior del codo y evitar tocarnos el rostro así como también evitar el consumo de comida o sea evitar el consumo de comida un poco cocinada a los pasajeros además por favor les vamos a pedir que siempre les recomienden que se descarguen nuestra aplicación como les contó Matías como les contó Ivana es muy importante que se los recomienden a todos para que también les puedan llegar como ven en la imagen los push-ups que tienen novedades y recomendaciones así mismo como también les queremos comentar que a través de la aplicación y el uso de la geolocalización nos fue posible enviarle mensajes a nuestros pasajeros que estaban en zonas de riesgo mensajes para saber acerca de su estado de salud y esto la verdad que es una tecnología muy avanzada que nos dio la posibilidad de acercarnos aún más a nuestros pasajeros en los momentos en los que ellos más lo necesitan bueno en cuanto a la responsabilidad además de vamos a hablar de la responsabilidad de Universal Assistance bueno además de cuidar a nuestros clientes y pasajeros Universal Assistance también está cuidando a sus empleados ¿se puede pasar la por favor? gracias además de cuidar a nuestros clientes y pasajeros como les contaba Universal Assistance también decidió cuidar a sus empleados como trabajando el 100% bajo modalidad de home office o teletrabajo y siguiendo brindando como siempre la misma calidad y eficiencia hacia nuestros clientes déjenme contarles algo que para este gran desafío fue necesario una gran inversión tanto en tecnología se han adquirido más de 200 laptops con sus correspondientes licencias para uso de sistemas que esto a la vez repercute en que nuestra información es muy delicada o sea que bueno nosotros manejamos información médica de nuestros pasajeros y todo ello se pudo realizar en un tiempo récord que fue de un día hacia el otro una tarea realmente grande que bueno pocas compañías tienen la capacidad de hacer sin que se vea afectado el servicio más un servicio que funciona 24 a 7 los 365 días del año y bueno para seguir en contacto con nuestros clientes nosotros vamos a seguir enviando las comunicaciones tanto estáticas como unos videos muy buenos que estamos mandando de precaución que están realizando nuestros doctores que bueno ahora por una cuestión de conectividad no los podemos reproducir pero están disponibles y también piezas como bueno lo que es que entre todos nos cuidemos piezas para ayudar a los demás y a los más necesitados y también piezas que nos ayudan como el Mindfulness que nos ayuda a a una mejor manera de bueno de poder llevar la cuarentena yo puntualmente y personalmente les recomiendo la de la meditación lleva muy poco tiempo es muy útil y bueno todas estas piezas que vimos tanto los videos que bueno que no nos podemos pasar pero sí todas estas imágenes está todo disponible para que ustedes las puedan pedir tanto como para verlas ustedes bien en detalle o para compartirlas en sus redes sociales o con sus clientes está todo a su disposición y todo esto se lo pueden pedir a Matías a Matías Guillote que es el Implant de Piamonte y bueno al cual le voy a ceder ahora la palabra muchas gracias a todos les paso con Matías Buenas tardes a todos mi nombre es Matías no yo les quería comentar sobre el producto nuevo que lanzamos es el Master Flexible el producto presenta una característica muy particular que es que podemos emitir sin sin fecha confirmar o sea tenemos un grupo que estamos haciendo y no tenemos la la no tenemos las fechas coordinadas podemos tener un estimativo realizar la emisión y es bastante bastante copado porque a pesar de de esta particular tiene otras tiene un tope de cobertura de 40.000 dólares en un límite de edad de 75 años o sea podemos emitir para menores de 75 este este producto tiene un precio único sería 49 dólares con 99 centavos de dólar tenemos hasta 30 días de corrido para para utilizar la vigencia o sea podemos emitir un un voucher de 15 10 20 30 días y lo que podemos hacer es sin fecha una vez que ya tengamos la fecha se puede se puede ir reprogramando la salida no hay ningún tipo de problema este producto lo único que no tiene son seguro de vida bueno y tiene una particularidad que es contrapago o sea se tiene que emitir y la verdad lo tenemos que cobrar con tarjeta para las agencias para las agencias tiene un 25% de comisión y si vemos las condiciones generales de la cobertura la imagen que mostrará bien arrancamos bueno tenemos otra novedad que es una es un upgrade de preexistencia este upgrade se puede extender o sea se puede se puede extender con los productos de de folleto ya sea los de mayor gama no los de mayor cobertura montón de excellent basic plus maximum y value este producto tiene un valor de 10 dólares diarios por packs en una cobertura de 40 mil dólares bueno los dejo con Mati que va a seguir con la charla Mati y Aster por esta información dale buenísimo seguimos adelante entonces con algunos algunos lineamientos generales ligados a a la que creemos que va a tener este nuevo escenario el agente de viaje definitivamente creemos que hay un antes y un después en la vida de un agente después de todo esto porque creemos claramente que la confianza que han generado con sus pasajeros el compromiso que han mostrado la capacidad de problemas el acompañamiento de los problemas todo trabajado por supuesto de la mano siempre de el conocimiento sobre el cliente los vínculos y el profesionalismo que tienen cada uno de ustedes va a hacer la diferencia en este nuevo escenario sin ningún tipo de dudas creemos que va a estarse nuevamente y va a reconocer abiertamente el trabajo de la gente de viaje la importancia que tiene comprar un producto como canal a través de la gente de viaje entonces me parece que es una hermosísima oportunidad yo lo veo con mucha positividad de verdad como compañía estoy hablando más allá de lo personal una gran oportunidad para nosotros para reinventarnos para reinventar y creernos verdaderamente como partícipes indispensables de un próximo viaje a futuro no solo es indispensable o creemos que va a ser indispensable el trabajo que ustedes hagan activamente sino que el rol que va a tener la asistencia al viajero en todo esto y acá es donde yo iba te pido que por favor termines de complementar mi idea bueno si como voy a ir cerrando como les contaba Mati yo creo que todos creemos que en este momento se ha demostrado que el rol de la gente de viajes no tiene comparación con otro intermediario que es la persona que conoce al pasajero que es la persona que lo ayuda al pasajero al solucionar sus problemas esto se demostró un poco también con la situación de la imposibilidad de volver del exterior de los pasajeros que quedaron varados y cómo cómo fue la contención de aquellos que tenían un agente de viajes que los conocía que les atendía el whatsapp que hizo todo que hizo lo imposible junto con su operador mayorista para poder solucionar el problema que tenían para hacerlos volver para darles contención el compromiso de persona a persona es una de las herramientas más importantes que tienen ustedes y luego de esta crisis como siempre decimos que aparecen las oportunidades creo que va a ser la oportunidad de la gente de viajes y de la asistencia al viajero también que por ahí era lo último que se ofrecía en el viaje por miedo porque no queríamos indagar demasiado porque pensábamos que ya lo tenía entonces realmente aprovechamos este tiempo de descanso para tomar fuerza capacitarnos y darles toda la información de nuestra compañía para que no tengan miedo y estamos convencidos que la conversión del producto va a ser mucho más va a ser muy superior a lo que era hasta el momento ¿no? y en eso los queremos acompañar queremos que ustedes tengan la tranquilidad el respaldo de una compañía seria con experiencia que se adapta a los cambios y que le da el mejor servicio y la mejor experiencia a sus pasajeros con lo cual bueno creo que esta vuelta vamos a ser un gran equipo y por supuesto cuando todo esto pase y estamos seguros que venimos leyendo muchas notas con los chicos qué va a pasar a futuro cuándo se va a reactivar creo que todos estamos con esa ansiedad o esa expectativa y creemos que cuando se empiecen a librar las fronteras y que el mundo se empiece a normalizar todos vamos a querer salir de viaje el argentino sobre todo que es una persona que viaja constantemente que ya es como una necesidad en su vida va a explotar de ganas de viajar y bueno y esperemos que todos podamos cumplir con ese sueño juntos así que bueno les agradezco vamos a cerrar otra vez y vamos a cerrar con un video y déjenme ahora tratar de volver a compartir tenemos algo para decirte hoy debemos quedarnos en casa para que la vida pronto sea la que siempre fue para viajar a todos esos lugares con los que soñamos encontrarnos abrazarnos para vivir aquella experiencia que tanto deseamos soñemos juntos con ese viaje muy pronto la vida será la de siempre y como siempre estaremos ahí en primera instancia anoté la primera consulta de Verónica que Verónica nos contó al respecto de la si el médico que llamaba a través de la teleassistencia independientemente de donde esté en el mundo si hablaba español o no le confirmo a Verónica que ese médico no sólo habla español sino que habla argentino así que si habla español no importa el día la hora ese médico va a hablar español y esa es la ventaja una de las ventajas que tiene utilizar la teleassistencia siempre va a haber un médico después también nos ha consultado Carolina cuando Matías estaba hablando más flexible que es una propuesta pensando en el futuro claramente es un producto que dejamos abierto en vigencia es decir es precomprar a una condición fabulosa un producto con anticipación sin importar cuando sepamos el viaje después adelante cuando sepamos fantástico le asignamos pero compra una tarifa preferencial esto es lo que proponemos y tiene la posibilidad de asignarse una vigencia Carolina dentro de los primeros 24 meses tenemos 24 meses dos años para asignarle vigencia a ese producto que se esté comprando anoté también una consulta de Romina al respecto de la demora que había en los reintegros bueno les cuento la demora es diferente si uno lo presenta a través del canal del aplicativo a que si lo presenta en vivo y en directo como se hacía más allá que este contexto no lo permite pero se los cuento si uno lo presenta en vivo y en directo o en nuestras oficinas ese reintegro tiene una demora aproximada de 45 días ¿si? hábiles ahora si ese reintegro se presenta a través de la vía de la aplicación tenemos la ventaja que no solo no nos movemos de casa sino que también demora menos demora hasta 30 días este es el monto máximo el tiempo máximo que demora puede estar en el correr de ese tiempo desde que lo presentan hasta 45 días o hasta y entiendo que al respecto de las coberturas en el exterior ¿si? ¿qué pasaba con esos pasajeros que estaban en el exterior? bueno a cada uno de esos pasajeros que tengan ustedes por supuesto la vía con nosotros emitida y esté esa cobertura en vigencia se puede adicionar días por que por supuesto se con el canal habitual de Piamonte bajo esas condiciones tenemos y no tiene que haber perdida ese voucher ¿si? Mati déjame agregar algo más Mati déjame agregar algo más que se te cortó justo que sí por supuesto estamos dando extensiones a pasajeros que se encuentran en una situación de imposibilidad de volver inclusive estamos haciendo excepciones cubriendo los honorarios médicos para poder generar recetas de medicamentos de enfermedades preexistentes mucha gente que tiene enfermedades de base a la hora de viajar pensó en una cantidad de dosis determinada para su viaje cuando bueno sucedió esto que nadie lo pudo prever bueno la gente empezó a quedarse la que quedó ahora en el exterior se quedó sin medicación y bueno nosotros pudimos hacer también esa conexión con un médico especialista que haga las recetas y que el pasajero se pueda pueda seguir con su tratamiento ¿no? así que no solo las extensiones sino que hicimos hicimos excepciones con respecto a a las coberturas bien no me quiero le estoy acordando su pregunta si estábamos atendiendo a pasajeros con COVID estando de viaje claro que sí esto es lo que comentaba Patricio en las piezas donde les mostrábamos qué estábamos haciendo con el COVID definitivamente pasajero que tenga voucher con universal asistencia y esté de viaje diagnóstico con COVID por supuesto que está teniendo cobertura con normalidad más allá que las condiciones generales de nuestro producto que no podemos dejar de decirlo lo excluyen del tratamiento por parte de la sal estamos reconociendo y poniendo el hombro en este contexto que creemos que verdaderamente hay que ayudarlos y avanzar sobre las coberturas de estos pasajeros por lo que estamos dándole cobertura Carolina perdón Natalia a estos pasajeros y algo importante para antes de terminar para que sepan también es cómo funcionan los prestadores en el exterior en principio para atender los casos de COVID debíamos derivarlos a entidades públicas pero después todos empezaron a tratar casos con estos síntomas porque claro no daban abasto o en algunos países ni siquiera había existe el sistema público con lo cual piensen que todos las guardias o las personas que entraban por guardia por estos síntomas porque los médicos sí que no iban a domicilio entonces sí o sí el pasajero tenía que acercarse a una institución médica tienen un costo alto las guardias por ejemplo en Estados Unidos no bajan de los 5 mil dólares y quizás para un caso negativo que hemos tenido tenían síntomas fiebre que no era covid no era coronavirus y bueno terminó siendo una gripe común pero el protocolo se aplicó desde cero y hasta el final y esos costos médicos sí que son altos y también salimos a cubrirlos entonces eso quiero que contarles un poco la experiencia de lo que uno no maneja todos los días que es el sistema de salud en el mundo ¿no? ¿hay alguna otra pregunta? Gracias Iba no tenemos nada pero en su momento Carolina gracias por consultar el material cómo acceder a parte del material que estamos dando en este momento y bueno muy amablemente allí nos ayuda Piamonte se comunica o se solicita a través de Piamonte todas estas piezas que estábamos hablando anteriormente o información se solicita a través del canal habitual de contacto de ustedes con Piamonte ¿sí? a ver allí Juan allí está consultando Juan aguardame un segundo Juan que estoy viendo en vivo esto si de hecho en pantalla están los teléfonos y los mails de Piamonte oh bien acá vamos a hacer una consulta de muerte quiero hacer una aclaración a algo que dijo Matías cuando hablaba del producto más terrible que es lo que entiendo que consulta Juan corregime Juan si no es así el máster flexible en su momento Matías dijo que no incluía seguro de vida quiero que nadie se alarme al respecto de esto lo que sí estamos cubriendo este producto es cualquier problema que tenga el pasajero en el exterior e inclusive la muerte independientemente del motivo que fuere más allá que fuera COVID a esto me quiero referir cuando hablamos de seguro de vida hablamos de indemnización por la muerte en determinadas circunstancias preferiría en tal caso no profundizar por esta vía porque es una pregunta muy específica pero el resto de los productos que puedan llegar a comprar que no sean al máster flexible en este caso Juan porque tiene una características pueden comprar a través de Piamonte lo que necesiten sin menos restricciones si ustedes lo consideran necesario para su pasajero todo claro pero todas las pero todas las coberturas todas las coberturas que Mati se te cortó disculpa que te interrumpe pero se te cortó todas las coberturas tienen incluidas repatriación funeraria si esa era la pregunta el seguro de vida es un extra que tienen algunos productos que salen más el que tienen un salto el producto flexible es un producto súper promocional que bueno intenta de algún modo motivar al viajero a poder volver a a comprar un servicio de turismo por eso está en ese precio y tiene algunos detalles más chiquitos es un producto más ajustado que un producto de folleto pero están todos disponibles los productos están disponibles y todos cubren hasta el tope de cobertura que contrata el pasajero de asistencia médica todos cubren repatriación funeraria y si fallece el pasajero en el exterior por COVID o cualquier otro motivo si están considerados dentro del tope para traerlos por lo pronto y parte simplemente los quiero volver a monte agradecer de todo corazón a todos los que nos ayudaron para generar este espacio mil gracias mil gracias lo valoramos muchísimo confiamos verdaderamente que y los números no confiar que este es así que este en el producto hay lugar para este producto hay que creer que la gente va a estar mucho más dispuesta a escuchar lo que antes si como decía como lo decía Ivana gracias Piamonte muchísimas gracias a ustedes por darnos esta hora de su tiempo que sabemos que es súper valioso y aplaudo las ganas de seguir aprendiendo todos juntos porque es la manera que vamos a salir adelante muchas gracias bueno yo los saludo por acá y